Hola a todos en este video voy a explicar el diseño y aplicación de un amplificador de instrumentación discreto hecho a partir de 4 amplificadores operacionales integrados en un circuito LT1014 se trata de un amplificador operacional cuádruple de precisión es un amplificador operacional de gama alta se utiliza mucho en diseños de instrumentación en general es discreto el amplificador, el diseño porque los resistores que lo componen están colocados de forma externa nuestro diseño está basado en un amplificador INA-128 el cual es un amplificador de instrumentación ya integrado que tengo aquí este amplificador es el INA-128 es un circuito integrado de 8 terminales y un circuito equivalente es el AD620 es un circuito de amplificación de instrumentación ya muy conocido nuestro diseño se basa en este integrado gracias a que los resistores que colocamos se aproximan a los resistores que tiene internamente este circuito vamos a ver que el desempeño de este circuito es bastante aceptable pero si nos damos cuenta colocar toda esta circuitería electrónica nunca será lo mismo que solamente utilizar este chip es decir todos los resistores que ustedes ven aquí afuera excepto este grande este potenciómetro ya lo explico todos los resistores que están aquí afuera se encuentran ya contenidos solamente en este empaque entonces en realidad el amplificador de instrumentación se le puede ver como un todo como un amplificador completo internamente ya contiene toda la electrónica necesaria para poder amplificar de forma diferencial ahora nuestro diseño se basa en el circuito integrado LT1014CN ya había mencionado que son cuatro amplificadores operacionales de precisión el diseño consta de una etapa diferencial dada por esta configuración yo escogí el amplificador operacional número 2 que son las terminales 5, 6 y 7 y a la entrada en cada entrada diferencial vamos a tener un amplificador seguidor con un resistor que favorece un flujo de corriente a través de estos otros dos resistores y este es el resistor de ganancia este resistor yo lo coloqué variable para poder ajustar la ganancia de forma más precisa ese resistor en nuestro caso va a ser este este grande en términos del diseño cuáles son las características que debe de cumplir en la etapa diferencial debemos de cumplir una ecuación de restricción para que la etapa diferencial opere de forma adecuada opere de forma más sencilla la relación entre resistores R1 y R2 debe de ser igual a la relación entre resistores R3 y R4 una opción es escoger R1 igual a R3 y R2 igual a R4 o en general que todos los resistores sean iguales y no solamente iguales deberían de ser idénticos con eso en forma algebraica logramos que este factor se cancele ahora los resistores de entrada de los seguidores también deben de cumplir con una cierta característica nosotros aquí los podemos etiquetar podemos observar los etiquetados como RA y RB en este caso se etiqueta la ecuación como 2RA eso es porque RA debe de ser idéntico a RB para que este factor se convierta en 2 veces RA con esto la ganancia solamente va a depender de la relación RA 2 veces RA sobre RG más 1 este factor ya lo cancelamos al hacer iguales estos resistores y finalmente nos queda solamente la amplificación diferencial de los voltajes V2 y V1 V2 es el voltaje que entra en la terminal número 3 y V1 es el voltaje que entra en la terminal número 12 ahora vamos a simular entonces de forma aproximada un amplificador de instrumentación INA128 en el cual el resistor RA es de 25 kOhms y los resistores R1 R4 son de 40 kOhms esto lo podemos comprobar en la hoja de datos del fabricante esta es la hoja de datos del fabricante aquí está INA128 y de hecho aquí podemos ver la relación se cumple 2 veces RA 25 kS nos da 50 kS entre RG más 1 y esa debería de ser la relación de ganancia ellos obviamente ya eliminaron este factor porque al ser integrado al ser encapsulado en un solo chip este factor se cancela porque los resistores son completamente idénticos en la hoja de datos podemos encontrar una tabla de valores de ganancia deseada y los resistores que debemos de colocar en RG para obtener dicha ganancia el más cercano en términos comerciales con una tolerancia del 1% se encuentra en esta columna la primera columna nos dice que si queremos una ganancia unitaria no debemos de conectar ningún resistor esto es un parámetro importante con esto nosotros podemos configurar el amplificador de instrumentación como un seguidor para hacerlo solamente removemos RG y lo que podemos hacer es mandar la terminal 2 que corresponde con Bain menos en nuestro caso es Bain 1 la podemos mandar a tierra colocamos una señal en el pin número 3 y con respecto a tierra medimos la salida y vamos a observar que es la misma señal Bain y eso lo podemos comprobar aquí arriba si el resistor RG es infinito si está abierto esta parte de la ecuación se convierte en 0 y la ganancia nos queda unitaria ahora vamos a regresar a nuestro diseño nosotros vamos a tomar un resistor de 27 kiloohms no contaba yo con un resistor de 25 K pero entonces con esto tengo RA real y RB real al medirlo me dio de 27.26 K y RB me dio de 27.23 K la relación estrictamente hablando debería ser idéntica para que este factor se convierta forzosamente en 2RA la corrección solamente sería que este factor en vez de convertirse en 2 veces RA simplemente va a ser RA más RB ahora los resistores R1 a R4 nominal fueron de 39 kiloohms en la realidad los resistores ya medidos el primero dio de 38.8 K 38.7 K 38.6 y 38.6 todos los resistores colocados son al 5% de tolerancia a pesar de ello me parece que las tolerancias son bastante aceptables esto mejoraría mucho si los resistores fueran de precisión al 1% de tolerancia ahora este es el diseño de forma teórica este es el diseño de forma práctica tengo el resistor RG y los resistores asociados los que vimos en la figura este par de capacitores lo único que hacen es entrar en las terminales de alimentación BCC y BEE y lo único que hacen es tratar de eliminar cualquier ruido cualquier rizo de alta frecuencia son capacitores de .on-micros la configuración que yo tengo construida ahorita es una fuente de alimentación es una fuente de alimentación variable la voy a llamar BS ahorita su resistencia asociada no me importa no me interesa en este momento vamos a considerar que fuera 0 y lo que estoy haciendo es conectar un resistor de potencia lo voy a colocar así de 10 ohms a 25 watts ahora aquí viene la parte importante posteriormente coloque en serie un resistor de bajo valor este resistor es de 0.22 ohms en el momento en que se conecta esta fuente comienza a fluir una corriente y yo sé que esta corriente debería de ser más o menos entre 0 a 2 amperes la voy a limitar hasta este valor porque mi fuente no me permite más allá de 2 amperes para monitorear la corriente yo coloque un amperímetro en serie con el arreglo resistivo entonces yo aquí tengo un amperímetro en serie ese va a ser mi patrón de referencia el circuito integrado armado el circuito que yo utilicé entra aquí lo que estoy haciendo es tomar de forma diferencial la caída de potencial en este resistor si se dan cuenta es un resistor de un valor muy bajo prácticamente es un cable en realidad un cable tiene un poquito de menor resistencia y el amplificador de instrumentación que yo armé entra aquí este amplificador de instrumentación va a calcular y va a amplificar la diferencia este es RG va a tomar la diferencia entre el voltaje de estas dos terminales del resistor al fluir una corriente aquí se genera una diferencia de potencial más menos y yo estoy amplificando eso ahora por ser un resistor de bajo valor la diferencia de potencial va a ser muy pequeña ahí es donde entra el amplificador de instrumentación que acabo de construir la ganancia es variable y esa ganancia se logra con un resistor un potenciómetro variable es RG con un valor nominal de 20 kilo ohms vamos al circuito este circuito está recibiendo de forma diferencial a través de este par de cables la caída de potencial en un resistor de punto 22 kilo perdón punto 22 ohms a 5 watts tengo el resistor de potencia de 10 ohms conectado en serie con la fuente de alimentación esta es la fuente de alimentación que me provee el voltaje variable esta es mi fuente de alimentación para el amplificador de instrumentación estoy alimentándolo con más menos 15 volts y aquí tengo los resultados del circuito este es mi patrón de referencia es decir este es mi amperímetro y este es el voltaje que extraigo del amplificador de instrumentación montado como amperímetro si yo varío el voltaje a través del resistor yo debería de tener una correspondencia bastante aceptable por ejemplo voy a bajar el voltaje al mínimo tengo un registro de 130 miliamperes en mi patrón y un registro de 138 137 milivolts pero en este caso la conversión se debe de entender no como voltaje sino como corriente si yo aumento el voltaje que pasa en el resistor tengo una correspondencia más o menos aceptable esto al ser un instrumento requiere de un procedimiento de calibración ese no lo voy a realizar ahorita pero si nos damos cuenta los resultados son bastante aproximados como puedo aproximar más el resultado variando la ganancia del amplificador de instrumentación por ejemplo puedo dejar aproximadamente la ganancia en este valor y allá tengo los 1.18 amperes 1.17 por supuesto que por estar fluyendo esta corriente el resistor se calienta considerablemente por eso lo coloque en un plato metálico para que le ayude a disipar calor y este es un resistor de 10 ohms lo voy a tomar con unas pinzas porque está muy caliente es un resistor de 10 ohms fabricado por la empresa Omite y finalmente esos son los resultados que obtuve de hecho esta última calibración que hice la ayudó bastante si se dan cuenta mi instrumento de referencia me marca 1.39 amperes mi instrumento recién realizado me indica prácticamente lo mismo sigo bajando el voltaje de referencia el voltaje de la fuente de alimentación y tengo 1.02 este es el principio de funcionamiento de la mayoría de los amperímetros cuando ustedes conectan un amperímetro en serie lo que están haciendo es colocar un resistor de muy bajo valor en serie con el arreglo de circuito que ustedes tengan y el amperímetro calcula la diferencia de potencial la caída la amplifica y despliega un valor de corriente eso es todo por el momento espero que haya sido clara la explicación si tienen algún comentario por favor déjenla en el video este video lo grabé con un iPad disculpen si la resolución no es adecuada debería de tener configurado un autoenfoque no está funcionando trataré de mejorar la calidad de estos videos en lo sucesivo pues muchas gracias por su atención espero que estén muy bien todos hasta luego